Me voy a mojar en todo, en todos los grupos, quienes se van a clasificar para octavos de final de Champions, ¿habrán sorpresas? Me va a costar, pero diré mi predicción a la última jornada de Champions League Hey, ¿qué pasa? ¿Cómo estáis? Welcome otra vez aquí en el JKC Live, bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a mi pronóstico como bien anticipé que iba a hacer Y lo voy a hacer como último vídeo del día, pronóstico de cómo acabarán los últimos partidos de la última jornada de la fase de grupos de Champions League Y por ende, quienes se van a clasificar para Champions como primero, como segundo, quién se irá a la Europa League Grupo por grupo, analizaré mi pronóstico, mi predicción, ¿vale? ¿De acuerdo? Así que vamos a empezar y vamos a repasar antes de todo, cuáles y qué partidos tenemos en la última jornada Tenemos aquí un Leipzig, Manchester City, PSG, Brujas, Ajax, Sporting de Lisboa, Porto, Atlético de Madrid Real Madrid, Inter, Milan, Liverpool, Shakhtar, Sheriff, Borussia, German, Besiktas, Zenit, Chelsea Juventus, Malmo, Benfica, Dinamo, Atalanta, Villarreal, Wolfsburgo, Lille, Salzburgo, Sevilla, Manchester United, Young Boys, Bayern, Barça Vamos a empezar con el grupo A, cómo creo que va a finalizar ese grupo A Y aquí lo tenemos Compuesto por Manchester City, PSG, Leipzig, Brujas El City se enfrenta contra Leipzig, PSG, Brujas Esto va a acabar igual Primero de grupo, Manchester City Segundo de grupo, PSG Leipzig en tercer lugar Brujas en cuarto lugar Joder, Brujas, eh Menos 11 Menos 11 Brujas, eh Diferencia de goles Sigamos con el grupo B Grupo B formado por Liverpool Porto, Milan, Atlético de Madrid Grupo B Liverpool primero, eso es evidente El segundo El segundo No sé por qué Pero pienso Que va a ser El Atlético de Madrid Pienso Que va a ser El Atlético de Madrid Una lástima por el Milan, por cierto Sigamos con el grupo C Ajax, Sporting de Lisboa Dortmund, Besiktas Primero de grupo Ajax Es evidente Sporting de Lisboa También es evidente Como Segundo Sigamos con el grupo D Real Madrid Inter, Sheriff, Shakhtar En este orden Y el orden Será El mismo Real Madrid Inter Sheriff Shakhtar Sigamos con el grupo E Bayern, Barça Benfica Dinamo Bayer Es evidente Primero de grupo Segundo De grupo Benfica Segundo De grupo Benfica Tercero El Barça Cuarto El Dinamo Es lo que Pronostico El Benfica Juega en casa Frente al Dinamo El Benfica En casa Es fuerte El Bayern Que Bueno Es evidente Pero el Bayern Aunque vaya a medio gas Contra el Barça No veo que el Barça Pueda ganar Al Bayern Y el Benfica Pese a que ya pinchó Contra el Dinamo Fuera de casa En esta ocasión Juega dentro Y dudo Que también Pinchen En su propia casa Jugándose Los octavos De final de Champions Así que Barça eliminado De la Champions Benfica Entra En la Champions Por ende Iría el Barça A la Europa League Históricamente Sigamos con el grupo F Manchester United Como primero Villarreal Segundo Está aquí Atalanta Y Young Boys Manchester United Como primero De grupo Como segundo De grupo Villarreal A octavos De final Grupo G Lille Salzburgo Sevilla Wolfsburgo Primero de grupo Será Será Lille Segundo De grupo Quiero repasar los partidos Darme un segundo Contra quien se enfrenta Lille Wolfsburgo Y Sevilla Y Sevilla Contra El Salzburgo Vale En el campo De él Darme un segundo Sevilla Salzburgo Lille Primero Segundo Lleva dos partidos Perdidos Seguidos Seguidos El Salzburgo Segundo El Sevilla Creo que le va a ganar Creo que le va a ganar Sigamos Al final Hay varios equipos Españoles En octavos Según mi pronóstico Vale Con el Grupo H Chelsea Juventus Zenit Malmo Primero de grupo Chelsea Segundo Juventus Tercero Zenit Cuarto Malmo Vale Es el último grupo De hecho Vamos a repasar Como serían finalmente Los partidos Vale Leipzig Manchester Manchester City Dos Es decir Voy a poner Uno ganador El local X empate Dos ganador El visitante En esta ocasión Leipzig Manchester City Dos PSG Brujas Uno Ajax Sporting de Lisboa Uno Porto Atlético de Madrid Uno Ay perdón Dos 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 Real Madrid Inter Uno Milan Liverpool Dos Shakhtar Sheriff X Dormund Besiktas X Zenit Chelsea Dos Juventus Malmo Uno Benfica Dinamo Uno Atalanta Villarreal Dos Wolfsburgo Lille Dos Salzburgo Sevilla Dos Manchester United Young Boys Uno Bayern Barça Uno Creo que Lo he compaginado Todo bien Con lo que he dicho En mi pronóstico De los grupos Me parece Pues estos serían Los pronósticos Señoras y señores Yo creo que Vuelvo a insistir Sé que Los culés Estáis muy Esperanzados Y eso está bien Eso está bien Que estéis esperanzados Los culés De ganar a un Bayern O Que El Benfica pinche Yo de hecho Veo más probable Que el Benfica pinche Con 0-0 O un empate O O con incluso una derrota A lo mejor pasa esto Antes de que el Barça Gane al Bayern La verdad Sinceramente Pero Ojo En el fútbol Todo puede pasar de todo Yo me puedo equivocar Porque esto no es un resultado Que diga yo Ah Esto lo creo yo al 100% Es un pronóstico Es una predicción Y yo creo que el Barça No se va a clasificar Para Para octavos La verdad La situación es complicada La situación es complicada Que se Seguramente Pues oye Si mal no voy Contarán con Ansu Fati Contarán con Dembélé Ahí se podría ver No va a jugar Joshua Kimmich Van a luchar mucho Pero yo creo que Finalmente no le van a sacar La La victoria Me puedo equivocar O sea Esto no es para que Luego el Barça Pues justamente gana El Bayern Ah Retratado No Es una predicción Que yo he hecho Es una predicción Como cualquier otra ¿Vale? Una predicción No quiere decir Que sea realmente Lo que vaya a pasar Eso es evidente ¿Vale? Para que quede claro Que ya os conozco Ya os conozco ¿Vale? Nada chicos Mi pronóstico ¿Vale? Dejadme en la caja En los comentarios ¿Cuál es el vuestro? ¿Vale? ¿Cuál es el vuestro? Juguemos un poquito ¿Vale? Que ya se acerca el fin de semana Y ya mañana partidos ¿Vale? Mañana partidos Mañana tendremos la previa De Mañana juega El Madrid o el Barça El Barça juega Mañana a las 9 Mañana juega el Barça Contra el Villarreal Vaya partido Vaya partido a las 9 Y el Real Madrid Juega el domingo a las 9 También contra Sevilla Vaya dos partidazos Tenemos el fin de semana Y lo vamos a narrar Aquí en directo Los narraremos aquí en directo Así que Suscríbete al canal ¿Vale? Para no perdértelo Evidentemente Con la previa Analizaremos la rueda de prensa Analizaremos un poquito Cómo va la cosa Incluso estoy pensando En hacer simulación en FIFA ¿Vale? Que sé que os gustan Muchas las simulaciones ¿Verdad? No sé si hacer un directo Comentarios como lo preferís Yo creo que en directo Estaría más guapo Un directo ¿No? Del partido Y mañana lo voy a probar a hacer A ver si os gusta o no ¿Vale? El directo de la jornada ¿Vale? De FIFA 22 Simulación Y si gusta Y le dais al botón de me gusta Pues esa sección Lo iré haciendo cada jornada Si no pues oye Fuera O sea cada jornada Y cada Champions Jornada de Champions Que es la última ¿No? La última jornada de Champions En fase de grupos ¿Vale? Así que nada chicos Os dejo aquí Buen fin de semana Insisto Gracias por el apoyo Que me ofrecéis Y nos vemos en un siguiente vídeo ¿Vale? Chao